Yo quiero hacer tu voluntad Muy fuerte, tú quieres seguir ¿Qué te vas a hacer, qué te vas a hacer? Yo quiero ser tu voluntad Yo quiero ser tu voluntad Yo quiero ser tu voluntad Mi Señor, yo quiero ser tu voluntad En este mundo ruega Y sobre el baróini En este mundo ruega En este mundo ruega Para ir a tu agua Yo quiero ser tu voluntad Yo quiero hacer tu bolotar 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 ¡Gracias! 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 Tratemos de hacer su voluntad Y a su nombre